En la Gran Villa de Bilbao, junto a la Plaza Mollúa, en el número 40, primera izquierda, se encuentra la Sala Mollúa de Subastas Brancas. Rafa Brancas es el alma mater de esta Sala de Subastas. Rafa, si no me equivoco, la más reconocida a nivel estatal, a nivel de joyas y relojes. Sí, nuestra tradición hace que nosotros naciéramos en el año 96 y estemos enfocados en las subastas de joyas y relojes, tanto de joyas antiguas, como de relojes antiguos, como de joyas y relojes modernos. También admitimos otros objetos a subasta, como piezas de colección, numismática, objetos de plata, y algo de pintura y objetos de arte. Rafa, cuéntanos, nosotros vemos en la televisión a veces, en las películas, las subastas. ¿Esto funciona más o menos así? Pero para empezar, para que la gente sepa en su casa, ¿viene alguien que quiere subastar algo? ¿Cómo funciona esto? Venimos aquí hasta Gran Vía 40, tocamos el timbre, subimos, ¿y cuál es el proceso? Bueno, hoy en día, antes era así, había que venir aquí y comenzaba el proceso por la valoración de las piezas. Ahora, a través de Internet, muchas veces la gente nos hace consultas desde distintos puntos, pero bueno, mucha gente viene aquí, todavía es el procedimiento, digamos, más fiable y más estándar, y es que la gente venga aquí, normalmente nos llaman por teléfono antes o vienen directamente en muchas ocasiones, y entonces lo primero que hay que hacer es ver qué tipo de piezas son, porque no todas las piezas son susceptibles de venderse en las subastas, porque muchas están muy pasadas de moda, por ejemplo, las piezas de oro de hace 20 o 30 años tienen un costo muy elevado por su valor oro y, sin embargo, al estar muy de moda, pues ya han tenido una venta muy difícil en la subasta. Sin embargo, hay otras piezas vintage que se empiezan a gustar y que se revalorizan en las subastas, y esas pues tienen buena salida. Por lo tanto, lo primero es verlas, establecer un valor, un precio, digamos, recomendado, aconsejado, de partida en la subasta, y bueno, ese es el comienzo de todo. Y a partir de ahí luego sale en la subasta, ¿esto cómo funciona, Rafa? Veo el mazo ahí, en las películas. Sí, 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 como en las películas, exactamente igual. Vamos a verlo, sí. O sea, ¿realmente tú te colocas ahí, Rafa, con el mazo? Bueno, aquí realizamos nuestras subastas con el mazo y con nuestro micrófono. Las subastas se hacen a una hora determinada, normalmente empezamos a las 5 de la tarde, es tradición, y comenzamos la subasta por el primer lote y hasta que no finalice el último de los lotes, pues no terminamos la sesión de subasta. Y tú dices lo de a la de una, a la de dos... Sí, sí, lote número 25, es una sortija de brillantes con un peso estimado de 0,25 kilates, montada en oro blanco, y el precio de salida son 400 euros. Hay alguna oferta en la sala, alguna oferta al fondo, alguna oferta más, 425, 450, 450 a la una, 475, 475 a la una, 475 a las dos, no hay más ofertas, adjudicado en 475 a la tablilla 23. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla, Rafa! Pues esto es un ejemplo de cómo se hacen las subastas, también las hacemos en streaming, quiere decir que al mismo tiempo que estamos aquí en la sala y vienen las personas a la subasta, a través de una cámara de vídeo cualquier persona desde su teléfono móvil puede seguir la subasta y puede pujar incluso a través de una aplicación que hemos desarrollado, Sala Moyúa... Claro, porque ahora esto, con los problemas que tenemos ahora de que tenemos que tener la seguridad COVID esta, también se está digitalizando y supongo que haréis subastas también vía internet. Sí, no, no, la subasta de internet ya hace años que la hacíamos, pero lo que pasa es que hoy en día no podemos hacer las subastas en la sala, porque no podemos limitar el Aforo en una subasta discriminadamente, es decir, entonces lo que hacemos es una subasta online. En la subasta online, claro, no estoy yo aquí con el mazo, esa es la diferencia. En la subasta online se cierra a las 12 de la mañana del día de la subasta y las pujas más altas que se hayan recibido a través de nuestra página web o de gente que ha llamado por teléfono, se ha interesado o que ha venido a la sala y ha querido ver alguno de los lotes por los que estaba interesado, deja una oferta y nosotros esa oferta la reflejamos en la página web, de manera que todas las personas que entran ven la última oferta de cada uno de los lotes y a las 12 de la mañana se cierra la admisión de lotes y así funcionamos en época de COVID. Cuéntanos, ¿fechas de la próxima subasta? ¿Cómo podemos ver los lotes? ¿Se ven todos en internet? Se ven todos en internet, en nuestra página web salamoyua.com está el catálogo, tanto el catálogo papel, digamos, en PDF que se puede uno descargar, como el catálogo lote a lote donde se ven cada uno de los lotes y las pujas que puede haber sobre cada uno de los lotes. Y la subasta, estamos cerrando la fecha ahora mismo exactamente, va a ser en diciembre, que es la subasta de Navidad, y concretamente en unos días estará disponible la fecha que será sobre mediados de diciembre. Vale, entonces todavía tenemos opciones de echar un vistazo al catálogo, pero también tenemos opción también de traer algo para subastar, ¿no? ¿Para qué perfil de público es el que viene más a decir, oye, Rafa, que quiero que me subastes esto en la sala molluga? Ah, hay de todo, hay de todo. Quiero decir, normalmente un mes antes de la subasta cerramos la admisión de lotes. En el caso de la subasta de Navidad ya está cerrada la admisión de piezas, ya no se puede porque ya estamos haciendo el catálogo. Sería para la siguiente subasta. Y en cuanto al perfil, todo tipo de personas. Es decir, que a nosotros nos viene para sacar a subasta lo mismo desde una familia que tiene una herencia y que quieren darle salida a parte de esa herencia o toda la herencia, o nos viene también un comerciante que por jubilación, por ejemplo, va a cerrar el establecimiento y que nos traen las piezas para que las pongamos en subasta. Estos son casos típicos de las personas que nos venían. Oye, Rafa, pues muchísimas gracias. Recuerdanos el teléfono y la dirección. Bueno, la dirección es Gran Vía 40 primero, estamos al lado de la Plaza Moyúa, en la Gran Vía, y el teléfono es el 94-423-9600. Si te parece, terminamos con un... Esto es la Sala Moyúa de Brancas y... ¡pum! ¡adjudicado! Y así termina... ¡Cómo no! ¡Dale, Rafa! Esto es la Sala Moyúa de Brancas... ¡adjudicado! ¡Sala Moyúa de Brancas y... ¡pum! 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 ¡pum!